Ponentes en este foro hicieron un llamado a la Cámara Alta a aprobar este convenio que permitirá construir leyes para que trabajadoras y trabajadores puedan contar con mecanismos que les ayuden a conciliar su necesidad de atender temas familiares y al mismo tiempo desempeñar su trabajo. Que casi el 50% del tiempo total de trabajo a la semana de la población contribuye a la economía del país sin mediar pago alguno. Es decir, la mitad del tiempo de la población activa del país se dedica a trabajos no remunerados, subrayando la importancia del trabajo no remunerado en los hogares. Podemos ver y la evidencia es muy contundente cómo generar medidas para cerrar las brechas de empleo por género, como esta ratificación, podría aumentar el Producto Interno Bruto per cápita en un 20% en todas las regiones del mundo. En términos de participación económica, como sabemos, en México tenemos una de las tasas más bajas de participación económica de las mujeres. Todavía en nuestros días los derechos que se asignan a personas trabajadoras con responsabilidades familiares en la mayoría de los países sólo cubren a quienes se desempeñan en calidad de asalariados formales y dejan excluidas a personas trabajadoras autónomas por tiempo parcial, rurales, los empleados del sector informal, en pequeñas empresas o en servicio doméstico. Gracias. Gracias. Gracias.